Hey que onda mi gente como están en este video estaré compartiendo con ustedes el mensaje de Sam Fisher a toda la afición salvadoreña pero antes que nada invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos Y bueno mi gente comentarles que la nueva jugadora de la selección nacional el nuevo fichaje de la selecta femenina mayor Samantha Fisher a través de sus redes sociales colocó un bonito mensaje para toda la afición salvadoreña luego de concluir una semana de trabajo con la selecta Sam a través de sus redes sociales deja un bonito mensaje les recuerdo Sam solo podía estar con la selecta 7 días ya que no era una fecha FIFA pero por las gestiones que hizo la federación les prestaron a Sam Fisher por parte del Chicago Red Star y el mensaje de Sam a través de sus redes sociales específicamente en Instagram fue el siguiente subió una camiseta entrenando con la selecta y dijo una gran semana pasada en El Salvador sintiéndome orgullosa y honrada de representar a El Salvador recordemos que Sam es una jugadora que nació, se crió y ha vivido toda su vida en los Estados Unidos y que ha sido de las nuevas jugadoras convocadas por parte de Eric Acuña para jugar ante Guatemala en ese partido de repechaje para la Copa Oro y este podría ser el primero de muchos partidos que vengan para Sam con la selección mayor esperemos y deseamos que les salgan muy bien las cosas me alegra muchísimo que comparte este mensaje a través de redes sociales porque a ella se le notan unas declaraciones que dio a la federación salvadoreña de fútbol que está bastante cómoda y se siente bien de jugar con la selecta si ustedes se perdieron esas declaraciones a continuación se las voy a dejar para que las vean y vean como Sam se siente feliz de representar a El Salvador lo comparte a través de sus redes sociales y se le nota cuando habla de jugar a la selecta el amor y el orgullo que siente por nuestro país así es que les voy a dejar las declaraciones de Sam pero antes de despedirme recordarles que se pueden suscribir al canal aquí estaremos haciendo transmisión en vivo y compartiendo gratis para que puedan ver el partido contra Guatemala ese partido de repechaje que viene en febrero para la selecta un partido importante y clave para clasificar por primera vez en la historia a la Copa Oro Femenina así es que estén muy pendientes del canal y ahora sí les dejo las declaraciones que dio Sam Fisher a la federación salvadoreña de fútbol de la poderosa ISKL con Samantha Fisher del Chicago Red una de nuestras figuras en la selección mayor háblenos un poco de lo que ha hecho fuera de nuestro país y lo que pretende hacer para nuestra selección hablamos un poco sobre lo que ha hecho fuera del país y por qué quieres hacer con el nacionalismo decidí jugar para el Salvador porque mucha de mi familia es de allí toda mi familia vive aquí y pensé que era hora de hacer haciendo grandes cosas con el soccer y solo quería ser parte de eso y ayudar en cualquier modo que pueda cómo se desenvuelve Victoria Samantha Fisher en esta liga y sobre todo sabiendo que es una liga muy potente ¿cómo trabajas en una gran carrera? ¿cómo ha sido tu carrera? sí, ha sido bueno, he aprendido mucho, he jugado con muchos jugadores así que siempre estoy aprendiendo y voy a entrar en mi tercer año así que intento hacer la mayor parte es una liga muy grande, que intenta dar lo mejor de ella, que aprende mucho día a día yo llevo tres años, estoy en transitorio con el equipo y que piensa hacer varias cosas grandes perfecto, con respecto al rival, Guatemala, ¿cómo lo ve? ¿se ve ya en esa Copa de Oro? ¿qué piensas de Guatemala? no he visto mucho jugar, pero he visto a nosotros jugar y creo que ganar perfecto, ahora con el trabajo que está haciendo la selección, ¿dónde se ve con este grupo realmente cree que más jugadoras al ritmo que se está trabajando con Erika Cunha puedan salir de país? I was just asking if part of the, how we are working, if a lot of players go in Salvador, I have the chance to go out of the country wait, say that again if how we work, if more of the girls have the chance to go out of the country I think so for sure, I've been super impressed with all the girls and the level of play here so I think as soccer grows globally, they'll just be more opportunity for girls and they've been great so far dice que está impresionada con el bebé de aquí, que se está creciendo de forma global y que seguramente va a una o dos o más para tener la primera parte de aquí perfecto, es varios puestos, lo que juega Samantha Fischer, ¿cómo se desenvuelve dentro del terreno de juego? I just think from a young age I was taught to learn different positions so I would help me in whatever situation I was in so just learning a lot and relying on the people around me to help me do that dice que desde pequeña le enseñaron a aprender sobre todas las posiciones que se puedan y eso les va a ayudar mucho y en apoyarse en las personas y los compañeros que tienen alrededor para eso excelente, muchas gracias